Hey, ¿qué tal? Querida gente amigable, estamos con un nuevo video para el canal. Espero les guste. No olviden darle like, comentar, suscribirse y seguirme en Twitch para más contenido. ¿Rush, bro? Sí, está bien. No estoy cubriendo, ¿eh? Vienen abajo, abajo. ¿Por qué, pollo? ¿Te subes conmigo? ¿Bro? Espero que te has preparado para la cojera que te va a nadar. Espero que te has preparado. Te va a hacer piquer con la defusada, si sabes, ¿no? ¿Bro? ¿Bro? ¿Los judiciales, bro? Tranquila, tranquila, tranquila. ¿Los judiciales o los judiciales? ¿Iba a dejar que te follaran, bro? ¿Iba a dejar que te follaran? ¿Iba a tintear, eh? Si te follabas y te dejabas morir algo así, si no lo disparabas y te venías follando. Yo estaba esperando a que te mataran a la neta. No mames, si te pico a ti. Ah, la anterior. Yo estaba esperando a que te mataran. ¡Ah! No. ¡Ah! ¡Sí! ¡Nos cogieron! ¡Nos cogieron! ¡Ja ja ja! ¡Nos cogieron! ¡Nos cogieron! ¡Todo por ponerle la pistola enseguida! ¡Uy! ¡Los pendejos! ¡Me asustaron, eh! ¡Nos sorprendieron! ¡¿Cómo te hicieron? ¡Buu! ¡Te asustaron! ¿Así? Eres un pendejo Si tambien eres un pendejo como ve, compadre Vamos para abajo Que haces? Vente la verga Estan ahí los dos, el otro esta enfrente Para arriba? Lo viste Asi se folla bro, asi asi Tra, tra, tra Ay esta de arriba Pongase pilas papitel Te compro porque eres mi bebe Flash No veo, no veo No veo Donde me disparo? De abajo, abajo yo no Que sera? Lo deje super tocado Ahi esta enfrente no? Ah El judicial es otra vez bro Ponte pila Ruka, ponte pila Nitor Mía Lleva a cero bro Ponte ese, ese, ese Como se llama? Ese instinto asesino bro A poco si llega el judicial le vas a decir Ay no ya llévame ya No, porque se verga Es que esta? Puto hot Esta bien, esta bien, esta bien Mira esto, mira esto Ataca con sed de sangre bro Ahí, 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 ahí ¿Dónde estás apuntando? Uy, lo viste Uy, Ruka, soy tu fan, bro ¿Cómo controlas el AK tan bueno, bro? Drop me, drop me AK, please Drop me AK, please Bueno, compro, compro, compro No, bro No, tú la manejas mejor que yo, bro La agarras con las dos manos y la boca Drop me AK Ah, están ahí abajo los dos Están abajo los dos Me dejaste morir, bro Pues mi plan era follarme el de abajo Digo, el de arriba Ah Estamos arriba, ¿no? Es lo que no sé Sí, están abajo arriba Sí Sí Sí, están abajo arriba Lo malo es que no me puedo follar a los dos, bro O sea, sí Sí Sí, puedes fakear con la bomba O asomarte por una ventana A lo mejor se asoman por la ventana de arriba Me parece que están en el segundo, en el último piso, eh Sí, están arriba Me da ¿Viste la sombra, no? No, no, no he visto nada Dejaron alguna puerta abierta ahí Ah Te dije Está en el último piso No, pinches judiciales, ¿cómo saltan? Ya aventó Ya aventó Y te mató, güey O sea, el recorrido se le fue la mierda Pero te mató Ya, voy a sacar mi Tech 9 más 7 A la verga, compa Rukas, ataca Al fondo, al fondo, al fondo, en casa En la casa pequeña En la casa pequeña, bro, al fondo La madre, mi compa, el pendejo 2600, 5 Digo, no, no No estaba en la casa pequeña, eh No, que tú no tienes pequeña, bro Ahí está el AK a la derecha Ahí tienes el AK a la derecha Atrás tuyo ¿Dónde, bro? Agarra Ahí Bro, es como con la Tech más 7 me lo follé, bro Neta No sé cómo lo hiciste Bro, es que no lo hiciste Ah, no, perdón, perdón Bro, es que tú eres pendejo El que... Ay, llevo AK y te follan No, así tú eres el pendejo Mira, bro Ellos ya no esperan que plante, eh Pásame la bomba No, no Vamos a apretar de una Ay, no mames, güey Me caga ¿Qué te tiré? Ni sé qué te tiré Era de rápido, era de rápido ¿Flash? ¿Otra flash? Vengo que cuidado Afuera hay uno con el sniper Ya lo vi Está ahí 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 No mames, no está ahí, pendejo Paso, paso No mames, bro Lo tenía Acá lo tengo, acá lo tengo, acá lo tengo, acá lo tengo Te dije Te dije Te dije Es que te tardas un año, bro Los judiciales no te van a esperar ¿Cómo se subes de arriba? Bro, los judiciales se están deshaciendo a tu casa del infonavit Uy, está juega y juega contigo, bro Los judiciales se están deshaciendo a tu casa del infonavit Bro, los judiciales se están deshaciendo a tu casa del infonavit Los judiciales se están deshaciendo a tu casa del infonavit Ya SP de emergencia Bro, ¿te a ti te pagan por ser un pendejo o qué? No, ni a ti es lo que más me preocupa Bro, se quiere pasar de listo Bro, me está rafagueando, bro Ayuda 24-7, 24-7 Me dio mucha 24-7, ayuda Tranqui, tranqui, tranqui Estoy aquí en la bomba Si alguien intenta plantarme, me la cojo Tranqui, tranqui Ay, dejame plantar Están aquí los dos Ay, es que eres bien impaciente Ay, eres bien impaciente Eres bien impaciente, bro Te dije, espera, tengo aquí la bomba Deja que uno empiece a plantar y lo mato Perdóname, bro Para la otra ya no hago nada, bro No, no, no Vete a la mierda, te estoy diciendo qué hacer Así va, no Ya, ya Es que yo soy el policía agresivo, bro Yo, agresivo, polsi Sí, sí, está bien, está bien, está bien Yo estuviera bien tranquilo jugando GTA Bro, ¿no te estás divertiendo conmigo, bro? Estoy abajo, eh No, no te lo veo No, no, no Bueno, vamos empatados, bro De ti, de ti El desempate Métete, métete, métete Y ya, bro, los follamos Nos los follamos adentro los dos Vente Mira cuál llevo Con esto nunca falla, bro Vamos a aplicar la operación Follada rusa ¿Tú conoces esa? Bro ¿Conocés la operación follada rusa? Estoy arriba, bro Posición Dos cuarenta arriba Te soporto por la ventana No veo a nadie Están afuera los dos Ya cagaron Tienen que venir a plantar Sí, bro Sí, bro Uy Ya me vio Me vio uno, bro Está afuera ¿No te quieres subir? Sí, pero me caí Vale, bro Ya sabes que estamos aquí Me vio uno Buena, bro Me cerró Es un pendejo, bro Bro, te dije Sube Sí, estaba arriba Pos disparale Pos disparale Y ahora es mi culpa Y ahora es mi culpa Te voy a follar Es mi culpa Que te haya cogido Voy a aplicar la tuya A ver si me sale Están adentro de la casa Los dos, ¿verdad? Sí, pero Creo que están abajo ¡Polle de rusa! ¿Y el otro? Fuera, fuera Sí Aquí nos campeamos Y ya estuvo Ah, ya sé ¿Por dónde se sale uno aquí? ¿Vecino? Mira dónde estoy Hasta arriba, bro Estoy hasta arriba ¿Cómo llegaste, bro? Bro, estoy hasta arriba ¿Y si ganas tú la posi De hasta arriba Y yo gano la posi De ahí, bro? Abajo Está bien Dale ¿Somos qué, bro? ¿Qué policía somos, bro? ¿Cuál es nuestro? ¿Qué sección somos? SP de emergencia Bro, eres un pendejo Subo, bro Subí Pendejo Le brinqué Le hice la karate Le hice el niño, bro Ey, estúpido Pensé que era el otro ¿Lo escuchaste, eh? Sube, bro A ver Ahí está, bro Bro ¿De dónde? Marca Marca Pero marca Quédate ahí Ahí lo hice Quédate campeando ahí Y ya la hice Sí Ja, ja El pendejo de saber Lo que se está enfrentando Porque aviento asumo, pendejo Uy, agarro Tiene la Tiene la pistola Ahí va Agarro la pa, agarro la pa Bro, eres un pendejo ¿Dónde, dónde? Y abres la boca No, es que no me había asomado No me estaba asomando Estaba agachado Ahora resulta Ahora resulta que no eres gay Ah, esto ha llegado Uno menos Marcamelo, bro Soy sniper, bro Marcamelo Lo tienes atrás Lo tienes atrás Pendejo eres tú Ahí lo tienes, ahí lo tienes, ahí lo tienes mamón Bueno, te lo tengo, te lo tengo pillado Te lo tengo pillado Ahí es donde saltaste Ahí lo tienes Te está subiendo, bro Piensa que estás arriba Piensa que estás arriba Subió al drieba del todo, bro Sí, sí es cierto, ¿eh? Dije, ¿me estás haciendo pendejo? ¿Cómo lo mataste? Me aventé abajo y el güey salió revisando Pero al cielo Arriba Pensé que me estaba haciendo pendejo, ¿eh? La neta ¿Qué te qué? La neta, pensé que me estaba haciendo pendejo No, bro, pero si somos una pareja Están adentro los dos Están adentro Están adentro Subió uno Humo, ¿verdad? Con resumen todavía nada No ves nada, bro Vamos a ver que entra Venga, chaval Venga, follada rusa, bro Quítala, quítala, bomba ¡Ay! Está con la escopeta Ahí arriba Está arriba con la escopeta Ahí atrás, atrás, atrás Ahí ¡Ay! ¡Ay! ¡No mames! ¡Mátalo! Ya no alcanzas Estoy bien pendejo ¡Unidad especial! ¡Unidad especial! ¡Unidad especial! ¡Pen! Él hubiera estado con la escopeta hasta aquíado Hijo de puta ¿Cómo es el kit? ¿De fuj? ¿De bófaka? ¡Corre, bro! ¡Corre, bro! ¡Ganamos posi! ¡Ganamos posi! ¡Bro, bro! ¡Saliste muy lento, bro! ¡Estás muy mal, bro! ¿Qué te pasa, bro? ¿Estás bien, bro? ¡Enteraron! ¡Nadie pasa de esta esquina, bro! ¡Me dejo! ¡Bro, detenido que nadie pasa de esta esquina! ¡Ah! ¡Hasta abajo, bro! ¡Hasta abajo! ¡En el agua! ¡En el agua! ¡En el agua, bro! ¡En el agua! ¡En mi... ¡Oz! ¡Mi tío! ¡Lo agarre, bro! ¡Mi tío! Soy un boy.